Buenas, qué gusto que nos acompañen en SN Sur Noticias. Bueno, y precisamente durante estos días el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Zenigni, está visitando la zona sur del país con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades en infraestructura avial y por supuesto hablar un poco de los proyectos de inversión que vienen para esta región. Específicamente, muchísimas gracias, bueno, para iniciar, don Carlos, y gracias por aceptarnos la invitación aquí en el noticiero de la zona sur del país. Con muchísimo gusto, muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven por este medio. Un placer estar por acá en esta tierra tan linda del sur. Don Carlos, bueno, se ha hablado de una inversión bastante importante, estamos hablando de aproximadamente 23 mil millones de colones para este 2015, solo en la región bronca. Así es, es una inversión bastante elevada, que incluye de todo, desde puentes, alcantarillas, mantenimiento y conservación en asfalto y en lastre, hasta la instalación de la nueva planta de asfalto en Paso Real, que va a nutrir de buen asfalto toda esta zona sur. Precisamente ahí va mi siguiente consulta, don Carlos, este es un proyecto importantísimo que se ha venido gestando entre las diferentes municipalidades, sabemos que se escogió precisamente Paso Real para la ubicación, ya está el terreno, ¿qué falta en este proyecto? Bueno, ayer precisamente hicimos visita al terreno con los amigos del ICE que nos están colaborando con la instalación, y ya está, hoy se presenta la solicitud a CETENA para que nos hagan los análisis de estudio ambiental, de impacto ambiental y esperamos después de eso ya iniciar con la instalación. La planta la tenemos en el plantel del ICE ahí en Buenos Aires, la fuimos a ver ayer también, y creemos que en un plazo de unos tres meses y medio ya estaría instalada y funcionando. Así que son los estudios de impacto ambiental, ayer solicité que una vez que se presente me manden el recibido para ver si tratamos de agilizar un poco los trámites a lo interno de CETENA, dada la importancia pública que tiene esta planta para la zona. Para explicarle un poquito a la población, ¿qué es exactamente esta planta y qué beneficios va a traer para la zona? Bueno, la planta es una planta de asfalto que es la más grande del país junto con Colima, es decir, toda la zona sur, sur-sur y la zona de Pérez Celedón van a tener asfalto suficiente, prácticamente más que el resto del país, porque ahorita muchas de las regiones del país se nutren con la planta de Colima. Es una planta nueva, con una gran capacidad, con tecnología de última punta, y eso quiere decir que aquí va a haber asfalto para solucionar todos los problemas de las calles cantonales, inclusive a las nacionales también nos va a ayudar, porque en convenio, que es parte de las reuniones que hemos tenido con los alcaldes, vamos a llegar a acuerdos donde le damos el asfalto, diferentes métodos de colaboración, donde nosotros podemos poner maquinaria, ponemos el asfalto, la municipalidad pone maquinaria, las asociaciones de desarrollo ponen mano de obra, es decir, fórmulas va a haber mucho, pero eso lo que significa es tener la materia prima necesaria para ir eliminando el polvo en muchos pueblos acá y que las calles tengan mejor circulación y mejor viabilidad. Y el material más cerca, porque así no se tendría que trasladar por todo el Cerro de la Muerte. Eso es fundamental, es que antes un asfalto en caliente es un asfalto más duradero, que se coloca mejor y que tiene mayor durabilidad. Aquí solamente con el paso del cerro ya el asfalto llegaba bastante frío, entonces su colocación y su duración era más reducida y creemos, no, estamos convencidos técnicamente que esto es un beneficio enorme, lo van a tener aquí a la mano. Muy cerquita. Otro de los proyectos importantes, don Carlos, es la colocación de cinco puentes modulares en el sector de Osa. Sí, estamos colocando los cinco puentes que van desde Jiménez hasta Carate, en los diferentes ríos que tenemos ahí, creo que es un avance para el desarrollo de esa zona. Igual hemos inspeccionado varios puentes que tenemos que mejorar y reforzar, como en el río Coto, puentes aquí también que tenemos para instalar en Buenos Aires, en el río Maíz, varias estructuras de puentes que estuvimos ahí reunidos con la alcaldesa y con asociaciones de aquí, en Guao, que tenemos que ir a revisar y ayudarles con ese puente. Es decir, hay mucha obra todavía que hacer, nos comprometimos a ayudarles a la ruta que llaman la Pérez Osa, de que es una ruta cantonal, pero que une Pérez con Osa y, si bien es cantonal, creemos que con la nueva planta de asfalto y en una coordinación, un acuerdo de colaboración entre la Municipalidad de Osa y la Municipalidad de Pérez de León, podemos nosotros llegar a asfaltar esa ruta en un mediano corto plazo. Bueno, y es que aparte de la gira que usted está hablando, de los proyectos un poco, don Carlos, también es la necesidad de la construcción del aeropuerto de la zona sur, que creo que es uno de los temas que más se ha tratado también en estas visitas. ¿Qué ha pasado? Se hablaba en un momento dado que iba a ser un aeropuerto internacional, creo que se ha descartado un poco ya esa posibilidad, más bien se ha hablado de la importancia que sea, pero un aeropuerto regional. ¿Cómo está esto? Así es, hay que ser un poco conscientes de cuál es la capacidad que se tiene a nivel país, sé que tiene visión integral, me corresponde a mí como presidente de Zetaque, de Aviación Civil del país, y lo hemos analizado, no lo descartamos, pero igual en Limón quieren internacional, en Liberia ya hay internacional y tenemos la necesidad de un aeropuerto internacional en Orotina porque efectivamente en el mediano plazo puede que ya estemos colapsados con el Juan Santamaría. Si estamos instalando uno en Orotina, que ya tenemos los dineros para los estudios, abrir dos internacionales con esa cercanía puede ir en detrimento a todos los aeropuertos, es decir, se tiene que ver la sostenibilidad de varios aeropuertos internacionales. De momento no se descarta, lo que está es, se hizo un master plan y está en análisis en CETENA y en análisis en el Ministerio de Cultura. Ustedes saben que el aeropuerto de Osa ha presentado unas características únicas, que es que la zona de aproximación de los aviones podía causar algún deterioro en las esferas y en toda la reserva arqueológica que hay ahí. Vamos a esperar estos resultados. Sin embargo, no es que se descarte del todo. Mi propuesta y lo que estamos analizando desde Aviación Civil es que esto sea paulatino. Si es ahí, podemos empezar con uno regional, que estamos hablando de una capacidad de ATR de unos 50 pasajeros, más o menos el tipo avión, que para la zona y el tipo de desarrollo que se busca, y que creemos, conversando también con los vecinos y con los alcaldes, debe ser que es un turismo ecológico, sostenible, no el turismo que se ha hecho tristemente en Guanacaste. ¿Pero no hay fecha, don Carlos? Es que mucho de eso depende de CETENA, pero si vamos a acelerar el paso, sabemos que un aeropuerto de mejores condiciones necesita al sur y vamos a seguir con ello. Pero podemos empezar con uno regional, luego, viendo las necesidades, podemos pasar a uno internacional. Depende de los resultados de los estudios, si no nos da OSA tendríamos que buscar otra ubicación. Pero de momento vamos con OSA hacia uno regional de entrada. Y otro punto importante, aprovechando su visita, es, bueno, se ha anunciado por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte la construcción de dos carriles temporales en el sector de La Cangreja, principalmente porque es la ruta más utilizada, podríamos decirlo así, de los cantones de la zona sur. Esa situación que se presentó en enero, pues ha limitado un poco el paso, los traslados se han hecho un poco más largos de lo normal. En este caso, se supone que en tres semanas aproximadamente ya se estaría habilitando un paso regulado por la zona. Mire, nosotros dijimos desde el inicio que más o menos un mes, 22 días, un mes. Estamos para abrir este fin de semana, sin embargo, sigue habiendo mucha filtración, se hicieron drenajes que estamos en análisis porque el drenaje es subterráneo. Entonces, si bien ya podríamos estar tirando asfalto para hacer a dos carriles un paso provisional, porque ya la solución de fondo lo vamos a hacer por imprevisibilidad, se aprobó en CONAVI, es decir, vamos a acelerarlo más, tratar de avanzar lo más posible antes de que entre el invierno. Lo cierto es que tenemos que estar muy seguros técnicamente. Se han hecho muchos estudios geofísicos, se han hecho estudios aéreos y en principio podemos estar haciendo esa fase este fin de semana. Sin embargo, ayer hablaba con los ingenieros, dice que probablemente el lunes no esté terminado, van a hacer más análisis hoy porque sigue presentando subterráneamente filtraciones de agua. Y estamos claros que aunque hay prisa, todavía estamos dentro de ese plazo de mes que dijimos, quisimos hacerlo antes, pero no vamos a arriesgar a meter un autobús con gente ahí si tenemos los suelos todavía inestables por esa filtración. Una tragedia mayor. No, no. Yo prefiero ser cautos en eso, aunque hemos corrido lo más posible, pero hasta que no estemos técnicamente totalmente seguros, no vamos a abrir ese paso. Pero estamos luchando contra el tiempo para eso. Y también, don Carlos, usted tiene una reunión precisamente con la Asociación Proactivación de Pérez Celedón. Uno de los temas importantes, una propuesta que ellos presentaron es la necesidad de ampliar a tres carriles algunos sectores de la carretera interamericana sur en el paso de San Isidro General hasta Cartago, más o menos. Sí, ya me lo han comentado. Bueno, ahora vamos a reunión con ellos. Es una tarea pendiente. Tenemos que contratar los estudios. Sabemos que la topografía del terreno nos permitirá en algunos tramos hacer esos tres carriles de ascenso para quitar esas filas. Yo he pasado por aquí muchas veces y todos sabemos que cuando van tres, cuatro furgones en fila es imposible adelantar y usted va muy lento ahí. Hay que buscar ese tercer carril. Ya hay para conservación y mejoramiento desde la Lima hasta el Empalme y de aquí para allá también, pero hay que ser más ambiciosos en ese sentido. Será una tarea que me lleve pendiente. Ando con el director del CONAVI también y con el viceministro de Infraestructura y lo que nos comprometemos es hacer los estudios correspondientes para buscarle esa solución. Sé que es una necesidad de la zona y es nuestra tarea buscar soluciones. Perfecto, don Carlos. Muchísimas gracias más bien por aceptar nuestra invitación y aclararnos un poco a todos sobre los proyectos y también inversiones en la zona sur del país. Muchas gracias a ustedes y que disfruten las fiestas, que creo que están en fiestas por acá. La Expo Pérez de León. La Expo. Que la disfruten. Mucho lástima, no me puedo quedar. Tengo que seguir. En la gira. Sí. Así es. Conversábamos con don Carlos Zednini. Es el ministro de Obras Públicas y Transportes.